Hola que tal, somos de Babylone Imports, estamos disponibles en la página web como www.babylon.pe en este caso les queremos presentar a los pedales Rock Bros en este caso son pedales de plataforma, convienen con clavos insertados y es de nylon buen material para todo ciclista apasionado de que quiera hacer o empezar en el mundo del ciclismo viene aquí con los clavitos o tornillos de reemplazo para que usted haga un mantenimiento más adelante vamos a ver las medidas, el peso exacto, como le indique Rock Bros está hecho, este pedal está hecho de nylon tiene un eje de chromoly y tiene rodajes internos, está hecho en un proceso de molybdeno así que va a alargar demasiado la duración del eje, viene con los clavos insertados y está hecho de fibra nylon Rock Bros, buen pedal para empezar todo ciclista profesional necesita estos pedales porque va a tener un agarre súper preciso en la plataforma, vamos a ver las medidas correctas, para empezar vamos a ver el peso del producto, este tiene un peso de 186 gramos, lo que viene a ser el lado izquierdo y el lado derecho tiene un peso de 186 también y los dos tienen 372 gramos ok, bonitos pedales en color negro mate con el logo de Rock Bros y justamente vas a usar una llave número 6 para hacer el ajuste en la catalina ok, justamente aquí va a tener, vas a insertar la llave y empiezas a hacer el ajuste ok, eso es respecto al peso, ahora vamos a ver las medidas la medida correcta de estos pedales viene a ser de ancho tiene una medida de 104 de 104 milímetros 104 milímetros de largo tiene una medida de 125 milímetros muy bien muy bien la plataforma en sí tiene una medida de de 98 milímetros eso es lo que va a sentar los zapatos porque esta es parte del eje, el eje tiene una medida de una medida de 25 milímetros el eje donde que va a va a estar fuera, ¿no? del zapato muy bien, ¿qué más? el ancho o el grosor el espesor 16.7 milímetros ese es, ese viene a ser el espesor del pedal 16 milímetros ok el eje tiene una medida de ah, ok, aquí el cuando usted va a sacar el pedal se le va a poner aquí la llave para extractor de pedal si se requiere, ¿no? ese tiene 15 llave para extractor de pedales número 15 milímetros tiene que adquirir para poder usar los hilos tiene una medida de 14 14 milímetros los hilos entre el espesor de 14 y 15 un milímetro viene a ser el espesor de de material de aluminio en esta parte ok ¿qué más? es muy importante detalle este es el número 6 como le indiqué 6 milímetros el llave alien acá tienes que comprar un extractor pedal de número 15 es suficiente estos pedales están disponibles en la tienda de babylon.pe www.babylon.pe o descarga nuestra aplicación móvil estamos en playstore como babylon imports traemos todas las marcas a pedido y tenemos en tienda más de 500 productos en línea puede comprar con tarjeta ya peplín transferencias depósitos efectivos muy bien amigos eso es todo suscríbanse a nuestro canal y si tienen preguntas sobre este pedal les recomiendo hacer comentar en la cajita de comentarios bueno estos pedales es para empezar para un ciclista aficionado para un ciclista que quiere hacer cicloturismo rutas largas para empezar es suficiente con esto ya cuando tienes más experiencia puedes usar pedales con encaje clips y de regalo te vienen los repuestos te vienen tres tornillos con sus guachas para hacer el reemplazo de los clavitos muy bien les recomiendo estos pedales son muy buenos tienen buen agarre al momento de pedalear muy bien amigos eso es todo gracias por suscribirte en nuestro canal estamos a su disposición de sus consultas y sus compras gracias y buen día